Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? Encontrarnos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo pasaron? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos excelente. Estamos esperando el 28 de julio. Uy, sí. Imagínate nuestro querido Perú, nuestra patria hermosa. Así es que feliz 28 también para todos ustedes. Muy bien. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasaron los días rápidamente? Ya estamos en la última semana, fin de semana de lo que es este mes de julio, ¿verdad? Estamos todos de cumpleaños porque nuestra querida patria cumple un añito más. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. como cada fin de semana. Muy bien. Gracias a usted también, profesora. Gracias. Como cada fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Reencontrándonos ya para lo que son nuestras clases. El tiempo pasa volando. Ya estamos en la última semana de clases. Con esto estamos terminando ya lo que es este primer bimestre. Espero que las clases pues hayan sido de su agrado, que los temas que se está tratando hayan sido temas que se están entendiendo. Entonces, como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, nos basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces, crean, necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que puedan requerir. También como siempre agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, parientes, vecinos, conocidos por ahí, que deseen culminar el nivel secundario. Invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Bueno, recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del colegio. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra última clase ya de lo que es este primer bimestre. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias y por qué nos las sugerencias. Por favor, encantadísima de poder escucharlos. ¿Sí? Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra última clase correspondiente a este primer bimestre. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, mis. Sí, sí, excelente. Muy bien, entonces, ya saben que estamos con lo que es el área del curso de razonamiento matemático. El tema que vamos a hablar el día de hoy es orden de información. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo, a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias, referidos a los temas del módulo, netamente matemática, razonamiento matemático, encantadísima de poder apoyarlos. Sí, con gusto de ayudarlos. Muy bien, entonces, vamos a hablar de este tema tan bonito que nosotros tenemos que tratar. Tenemos ejercicios de este tema. Entonces, pues, vamos a empezar. Orden de información. A veces, como yo siempre recalco y digo, la matemática es más bonita y más fácil de entenderlo cuando nosotros lo relacionamos con nuestra vida diaria. Cuando nosotros lo entendemos y lo trabajamos con las cosas que pasan en nuestro alrededor. Así es más fácil de entenderlo. Cuando nosotros hablamos orden de información, imagínense, vamos a analizar el título. Yo creo que con las palabras que tenemos ahí, pues, ya más o menos nos vamos imaginando de qué es lo que trata. Cierto, imagínense, orden de información. Orden, ah, orden es ordenar. Información, ah, pues, la información que nos van a dar. Cierto, y justamente de eso es lo que trata este tema. Cuando nosotros hablamos de orden de información, dice, en este tipo de problemas, tendremos información sobre determinados sucesos, eventos y situaciones, en las que dicha información se presenta de forma desordenada, la cual tendremos que ordenar, relacionar y encontrar la correspondencia entre ellos. Entonces, cuando nosotros vemos ejercicios de orden de información, pues, nuestro trabajo va a ser ordenar la información que nos va a brindar el problema. Porque en el problema va a estar toda la información, pero esta información va a estar en forma desordenada. Nuestro trabajo es ordenarlo, es relacionarlo, y en base a ello, a partir de ello, pues, nosotros vamos a encontrar nuestro resultado. Eso es orden de información. Ordenar la información que nos van a dar en el problema. En el problema va a estar toda la información. No va a haber necesidad de que nosotros agreguemos, o quizás de nosotros poder obviar alguna información. Toda la información se va a usar, pero esa información, pues, no va a estar ordenada correctamente. Entonces, nuestro trabajo es ordenarlo y luego encontrar el resultado. Para nosotros poder ordenar lo que son la información que nos va a brindar el problema, fíjense, tenemos los tipos de ordenamiento. Tenemos un ordenamiento lineal, tenemos un ordenamiento por posición de datos, y también vamos a tener un ordenamiento circular. Vamos estudiando cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos del ordenamiento lineal, lineal, quiere decir que lo vamos a trabajar en base a una línea, ¿cierto? En base a una línea. Ahora, yo puedo trabajar quizás con un ordenamiento lineal en forma horizontal, puedo trabajar quizás con un ordenamiento lineal en forma vertical. Eso depende de los ejercicios, ¿cierto? Imaginémonos que nosotros tengamos problemas por decir, nos hablan de la derecha, la izquierda. Entonces, yo voy a utilizar un ordenamiento lineal en forma horizontal, porque para mí la derecha está para este extremo, y la izquierda está al otro extremo. Si nosotros, por decir, encontramos problemas que nos hablan del este o oeste, para mí el este está en este extremo, y el oeste está en este extremo, ¿cierto? Si nosotros, por decir, hablamos, nos hablan de una competencia, una carrera, por decir, entonces, para mí el primer lugar va a estar a este extremo. Primer lugar, ¿cierto? Primer lugar. Y el último lugar, pues estará por este extremo. Último lugar. Cuando nosotros vamos a utilizar y vamos a trabajar, último lugar, cuando nosotros vamos a trabajar este tipo de ejercicios en lo que es ordenamiento, pues lo primero que tenemos que hacer es involucrarnos en el ejercicio. Vamos a tener que trabajar, vamos a tener que ordenar, vamos a tener que ubicar los datos de acuerdo a lo que nosotros, a nosotros mismos. Nosotros nos involucramos en el ejercicio, ¿y dónde es mi derecha? ¿Dónde es mi izquierda? ¿Para mí dónde está el este? ¿Para mí dónde está el oeste? Entonces hay que involucrarnos en el ejercicio para nosotros poder entender lo mejor el problema. Imagínense si a mí me hablan de estaturas, por decir, o me hablan de una escalata, o me hablan de subir escaleras en los problemas. Tenemos que utilizar un ordenamiento lineal, pero en forma vertical, ¿cierto? Para mí el más alto está en este extremo y el más bajo, pues, está por este extremo. Quizás me hablan del norte, este oeste de norte, sur. Para mí el norte está en este extremo y el sur está en este extremo. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos problemas, lo primero que tenemos que hacer, pues, es identificar qué tipo de ordenamiento es el que se va a utilizar en ese ejercicio. Tenemos el ordenamiento por posición de dato. Acá más que todo está cuando nosotros vamos a encontrar problemas que nos hablan de representar dibujos, por decir, de edificios. Me dicen en un edificio, se tiene un edificio con cuatro pisos, por decir. Entonces, yo dibujo mi edificio con cuatro pisos. Primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. Edificio de cuatro pisos. Imaginemos que nosotros colocamos, por decir, acá a la persona A, a la persona B, a la persona C, a la persona D. Ya lo hemos ubicado. Entonces, nos dicen quién, qué persona o quién está ocupando, por decir, el piso 3. Como les vuelvo a repetir, siempre hay que trabajar de acuerdo a nuestra realidad. Sería de locos, ¿cierto? Empezar a contar de arriba, de arriba, primero, segundo, tercero. Así no se cuenta. Cuando nosotros contamos un edificio, cuando nosotros, por decir, construimos una casa, siempre empezamos contabilizando del primer piso, ¿cierto? Primero, segundo, tercero y cuarto. Esa es la forma correcta de nosotros poder contabilizar los pisos. No de arriba a abajo, más bien de abajo a arriba. ¿Cierto? Entonces, esos son los ordenamientos tanto lineal y por posición de datos. Acá tenemos un poquito más, ya lo hemos estudiado en lineal, que podemos tener en forma horizontal, vertical, por posición de datos, más que todo cuando nos hablan de edificios. Y tenemos el ordenamiento en forma circular. Esto más que todo es cuando nosotros tenemos los problemas, nos dicen, sobre una mesa circular. Se tienen las personas que se sientan. ¿Quién está al lado de quién? ¿Quién está frente de tal? ¿Quién está a la derecha de tal persona? Por decir, cuando nosotros, ustedes están visualizando en la pantalla, acá vemos un grupo de personas, ¿cierto? Acabemos un grupo de personas. Estas personas están ahí. Entonces, por decir a mí, me preguntan, un ejemplo. ¿Quién se encuentra, quién se encuentra, a ver, a la derecha de esta persona? La persona que estoy marcando, ¿quién se encuentra? Le voy a llamar A a este extremo y le voy a llamar B a este extremo. Me dicen, ¿quién se encuentra a la derecha de esa persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿A o B? A. 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 ¿Verdad? El que se encuentra es. Pero a veces muchos, muchos de los estudiantes, cuando ven, ellos lo miran y dicen, no, oh, a la derecha de esa persona se encuentra B. Entonces, si nosotros nos fijamos, si nosotros, es más, si nosotros nos involucramos en ese ejercicio, si nosotros nos paramos como esa persona, efectivamente, el que se encuentra a la derecha de esa persona es A. ¿Cierto? Entonces, por eso se dice que en este tipo de ejercicios lo que nosotros tenemos que hacer es involucrarnos, es ponernos en la ubicación de esa persona. A ver, por decirles, pregunto, ¿quién se encuentra sentado en la mesa? Nos vamos a la segunda gráfica. Es una mesa circular y me preguntan, ¿quién se encuentra sentado por decir a la izquierda de D? ¿Quién está a la izquierda de D? ¿E o C? A la izquierda de D. ¿Quién está? C. 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 La C. La C. La C. La C. Es la C. Sí. Cuando ustedes se sientan en la mesa, ¿cómo se sientan? Las manitos están adentro. ¿Cierto? Esta persona está sentado así, mirando hacia la mesa. Y como está mirando hacia la mesa, el que está a su derecha es la E y el que está a la izquierda es la C. Entonces, para no poder confundirnos, nos involucramos, nos sentamos, ocupamos ese asiento y de acuerdo a nosotros, ya nosotros respondemos la pregunta. Entonces, eso es orden de información. Ordenar la información que nos van a brindar en cada uno de los problemas. Toda la información va a estar en el problema, pero va a estar en forma desordenada, el cual, nuestro trabajo, pues, es ordenarlo de forma correcta. Vamos a empezar con los problemas. Fíjense. En un viaje de excursión, cuatro amigos escalan una montaña. Hasta ahí, yo ya sé qué tipo de información es el que tengo que utilizar. Voy a utilizar una información, a ver, una orden de información en forma lineal, pero esta forma lineal va a ser en forma vertical, porque esta persona dice va a escalar una montaña, ¿cierto? Y cuando escalamos, pues, subimos, subimos la montaña. Para mí, el más alto va a estar a este extremo, el más alto, y, obviamente, el que no va a escalar nada o el que escaló más menos, más poquito, está en este extremo, el más bajo, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos problemas de orden de información, también se les recomienda darle una leída a todo el problema. ¿Por qué? Vamos a ver en este problema. En un viaje de excursión, cuatro amigos escalan una montaña. Con eso yo ya sé qué tipo de ordenamiento es el que tengo que utilizar. Ya está. Arturo está más arriba que Paulo. Todavía no voy poniendo datos, ¿ah? Primero le voy a dar una leída al problema. Voy a buscar algo, porque hay problemas en los que nos dan un dato exacto. Y cuando nos dan un dato exacto, es como si ya nos están ayudando a resolver el problema. Entonces, por eso el objetivo siempre es darle una leída para buscar quizás hay algún dato exacto. Entonces, Arturo está más arriba que Paulo. Y este, es decir, Paulo, está sobre Fernando. Además, se sabe que Walter está más abajo que todos. Fíjense, me dan un dato exacto. Me dicen que Walter está más abajo que todos. Entonces, como se dice a ojos cerrados, yo le pongo Walter para acá. Porque este dato no se va a mover, es un dato del problema. Walter está más abajo que todos. Tenemos dos preguntas a responder. ¿Quién está en el tercer lugar? ¿Quién está más arriba de todos? Ya está. Entonces, en un viaje de excursión, nuevamente leemos el problema hasta entenderlo. En un viaje de excursión, cuatro amigos, dice, escalan una montaña. Arturo está más arriba que Paulo. ¿Ya? ¿Qué pasa si Arturo le pongo acá? Arturo. Dice que está más arriba que Paulo. Ya, entonces, Paulo lo pongo para acá. Paulo. Y Arturo está más arriba que Paulo. Ya está. Y este, es decir, Paulo, está sobre Fernando. ¡Ah! Paulo también dice, está sobre Fernando, más arriba que Fernando. Entonces, a Fernando lo ubico ahí. ¿Por qué no lo puedo ubicar a Fernando debajo de Walter? No puedo ubicarlo, porque me dicen que Walter está más abajo que todos. Entonces, me parece que la información ya ha sido ordenada correctamente, pero de todas maneras vamos a corroborarlo. En un viaje de excursión, cuatro amigos escalan una montaña. Arturo está más arriba que Paulo. Efectivamente, Arturo está más arriba que Paulo. Y este, es decir, Paulo, está sobre Fernando. Claro, Paulo está más arriba que Fernando. Además, se sabe que Walter está más abajo que todos. Walter está más abajo que todos. Entonces, nuestros datos ya están ordenados correctamente. Que lo único que tenemos que hacer es responder preguntas. La primera pregunta, ¿quién está en el tercer lugar? Ojo, y cuidadito se les ocurra enumerar de abajo arriba. Recuerden que Walter es el que no escaló, está más abajo que todos. El que escaló el primer lugar está para acá. Segundo lugar está para acá. Tercer lugar, un poquito más abajo. Tercer lugar. Y el cuarto, el más flojo que no subió nada a la montaña, eso es Walter. Ahora sí, ¿quién está en el tercer lugar? En el tercer lugar está Fernando. ¿Quién está más arriba de todos? El primer lugar es César Arturo. Y ya, una vez que nosotros tengamos ordenada la información, lo demás ya pues simplemente es responder preguntas. Siguiente problema. En una reunión social, se observa que Julia es más alta que Juana. Ah, me están hablando de estatura. Mira, también voy a utilizar un ordenamiento lineal en forma vertical. Para mí la más alta está en este extremo. Ojo, me involucro, ¿ah? Yo estoy platicando de acuerdo a mí. Y la más baja está en este extremo. Ya está. Alto o bajo. Ahora sí, voy a darle una lectura. En una reunión social, se observa que Julia es más alta que Juana. Carmen es más baja que Emma y más alta que Rebeca. Y Emma más baja que Juana. ¿Quién es la más baja? Sí. No tenemos ningún dato exacto que nos dé el problema. El problema no nos ayuda en este ejercicio. Entonces, vamos ordenando. De acuerdo, nos va mencionando el ejercicio. En una reunión social, se observa que Julia es más alta que Juana. Ya. ¿Qué pasa si a Julia lo pongo para acá? Julia. Dice, es más alta que Juana. Ya. A Juana la pongo para acá. Juana. Julia es más alta que Juana. Ya está. Carmen es más baja que Emma. Uy, pero ¿dónde está Emma? Y más alta que Rebeca. Carmen es más baja que Emma y más alta que Rebeca. Yo no sé ahorita dónde ubicarla, Carmen, porque yo no sé dónde está Emma y tampoco dónde está Rebeca. Entonces, ese dato lo voy a dejar un ratito de reserva. Este dato hasta acá se queda un ratito en reserva. Voy a pasar al siguiente. Emma dice, Emma es más baja que Juana. Ah, pero a Juana sí la encuentro acá. Me dice que Emma es más baja que Juana. Está más abajo. Emma es más baja que Juana. Ya está. Ahora sí. Voy a regresar a mi dato que le dejé. Carmen es más baja que Emma. Ah, Carmen es más baja que Emma y más alta que Rebeca. Entonces, Carmen dice, es más baja que Emma, pero más alta que Rebeca. Quiere decir que Rebeca está más abajo. Me parece que nuestros datos ya están ordenados de forma correcta, pero de todas maneras, vamos a corroborar en una reunión social. Se observa que Julia es más alta que Juana. Claro, Julia está más arriba que Juana. Carmen es más baja que Emma. Claro, Carmen está más abajo que Emma y más alta que Rebeca. Claro, Carmen está más abajo que Emma, pero más arriba que Rebeca. Es más baja que Emma, pero más alta que Rebeca. Emma es más baja que Juana. Claro, Emma está más abajo que Juana. Por lo tanto, nuestros datos están ordenados de forma correcta, que lo único que nos queda es responder pregunta. ¿Quién es la más baja? Ah, la más bajita está para acá. Y la más bajita, ella es Rebeca. Y eso sería la respuesta, el resultado de esa pregunta. Como ven, toda la información está en el problema. No hay necesidad de que nosotros quitemos ni agreguemos ninguna información. Toda la información se utiliza, pero está obviamente en forma desordenada. Por eso nuestro tema es orden de información. Ordenar la información que tenemos ahí. Siguiente problema. Antonio, Juan Luis y Carlos viven en cuatro casas contiguas. Contiguas quiere decir seguidas, vecinos. Entonces, allá, voy a utilizar un ordenamiento lineal, pero ahora en forma horizontal, ¿cierto? Así es, así son las calles. Una casa, dos casas, tres casas, cuatro casas. Estos son vecinos, dice, recontra vecinos. Antonio, Juan Luis y Carlos viven en cuatro casas contiguas. Ya está. Voy a darle una leída. A lo mejor el problema me ayude en algo. Antonio vive a la derecha de Luis. Ah, me están hablando de derecha e izquierda. Para mí la derecha es este extremo y la izquierda está en el otro extremo. Derecha, izquierda. Ya está. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Antonio vive entre Juan y Luis. ¿Quién vive a la derecha de todos? El problema no me ayuda, el problema no me da ninguna información exacta. Entonces, vamos ordenando como nos va indicando. Antonio, Juan, Luis y Carlos viven en cuatro casas contiguas. Ahí están las casas. Antonio vive a la derecha de Luis. Antonio vive a la derecha de Luis. Ya. ¿Qué pasa si yo le pongo a Luis acá? Me dice que Antonio vive a la derecha. Antonio le puedo poner acá. ¿Cierto? Antonio está a la derecha de Luis. No me dice junto a la derecha. Si me dijera junto a la derecha, estarían juntitos los dos. Pero solamente me dice que Antonio vive a la derecha de Luis. Y efectivamente, Antonio está a la derecha de Luis. Muy bien. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Si Juan no vive a la izquierda de Carlos, quiere decir que Juan vive a la derecha de Carlos. Ah. Entonces, Carlos debe estar para acá y Juan debe estar para acá. Porque me dice que Juan no vive a la izquierda de Carlos. Entonces, Juan tiene que vivir a la derecha de Carlos. Hasta ahí, supuestamente está bien, bien ordenado. Pero siempre va a haber un dato en el cual nos va a decir que efectivamente está bien o que algo se tiene que mover. Y este dato es, Antonio vive entre Juan y Luis. Antonio vive entre Juan y Luis. Por favor, me apagan sus audios, me apagan sus audios. ¿Quién está con audio? A ver, Janet, Janet, Janet Rosales, por favor, apágueme su audio. Janet Rosales, apágueme su audio, Janet Rosales. Ya saben que el audio es muy peligroso, ¿ah? Tantas cosas que salieron a relucir, cosas que jamás se hubiese querido que salgan a la luz. Muy bien, fíjense, entonces nuestro ejercicio no está ordenado correctamente. Porque me dicen que Antonio tiene que vivir entre Juan y Luis. Antonio tiene que estar al medio, a uno de los extremos Juan y al otro lado tiene que estar Luis. Pero Antonio tiene que estar al medio. Entonces, nuestros datos no están ordenados correctamente. ¿Qué pasa si Antonio lo movemos para acá? Antonio. Antonio. Dice, a ver, nuevamente. Antonio vive a la derecha de Luis. Juan ya está. Entonces, Luis no puede estar ubicado ahí. Ahí no puede estar. Acá está Luis. Antonio vive a la derecha de Luis. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Si Juan no vive a la izquierda de Carlos, quiere decir que Juan vive a la derecha de Carlos. Juan vive a la derecha de Carlos. Entonces, este espacio de acá o esta casa, esta casa es habitada por Carlos. Antonio vive entre Juan y Luis. Me parece que ahora sí está ordenado correctamente. Vamos a corroborar. Antonio, Juan, Luis y Carlos viven en cuatro casas contiguas. Antonio vive a la derecha de Luis. Claro, Antonio está a la derecha de Luis. Juan no vive a la izquierda de Carlos. Si Juan no vive a la izquierda de Carlos, quiere decir que Juan vive a la derecha de Carlos. Carlos está a la izquierda y Juan está a la derecha. Muy bien. Antonio vive entre Juan y Luis. efectivamente antonio está al medio su vecino es juan y el otro vecino es luis entonces nuestros datos están ordenados correctamente que lo único que tenemos que hacer es responder pregunta quién vive a la derecha de todos el que vive a la derecha de todos ese es juan por lo tanto ese es el resultado vamos a la siguiente pregunta se tiene un edificio de cuatro pisos un ordenamiento por posición de datos voy a dibujar mi edificio ya está cuatro pisos primer piso segundo piso tercer piso y cuarto piso cierto primer piso segundo piso tercer piso y cuarto piso se tiene un edificio de cuatro pisos ahí está y en cada piso dice vive una persona diego vive un piso más arriba que gabriel beto habita más arriba que ignacio diego vive más abajo que ignacio en qué piso vive beto no tengo ningún dato exacto que me da el problema entonces vamos completando y acuerdo nos va a indicar se tiene un edificio de cuatro pisos ya está mi edificio y en cada piso vive una persona ya diego vive un piso más arriba que gabriel qué pasa si yo lo pongo a gabriel acá gabriel diego tiene que estar necesariamente acá porque me dicen que diego vive un piso más arriba que gabriel un piso si sólo me dijera diego vive más arriba que gabriel yo también lo hubiese puesto en el cuarto piso no hay problema pero acá me está detallando y me dice que vive un piso más arriba que gabriel diego vive un piso más arriba que gabriel beto habita es decir vive más arriba que ignacio qué pasa si a ignacio yo lo pongo acá ignacio me dice que beto vive más arriba que ignacio no me dice a cuántos pisos beto puede vivir acá me parece que los datos están están ya ubicados correctamente pero siempre va a haber un dato en el cual nos va a corroborar o caso contrario nos va a decir tienes que cambiar diego vive más abajo que ignacio fíjense diego vive más abajo que ignacio pero según el orden que nosotros hemos hecho ignacio está más abajo que digo por lo tanto como hemos ordenado es incorrecto es incorrecto diego vive más abajo que ignacio ya entonces ignacio no puede estar ahí ignacio obligado tiene que estar acá ignacio porque diego vive más abajo que ignacio y como diego vive un piso más arriba que gabriel gabriel tiene que estar acá me parece que ahora sí nuestros datos están ordenados de forma correcta pero vamos a corroborar se tiene un edificio de cuatro pisos y en cada piso vive una persona diego vive un piso más arriba que gabriel claro diego está en el segundo y gabriel está en el primero diego está un piso más arriba beto habita es decir vive más arriba que ignacio claro beto está en el cuarto ignacio está en el tercero beto está más arriba diego vive más abajo que ignacio claro diego está en el segundo ignacio está en el tercero digo está más abajo que ignacio entonces nuestros datos ya están ordenados de forma correcta que lo único que tenemos que hacer es responder pregunta en qué piso vive beto allá beto lo encontramos en el último piso beto vive en el cuarto piso y de esa manera se respondió pregunta a ver para ustedes dos minutos pregunta 5 se tiene un edificio de cuatro pisos y en cada piso vive una persona juan habita más arriba que antonio diego más abajo que antonio luis vive un piso más arriba que juan en qué piso vive juan a ver por favor en el cuarto piso mis en el cuarto piso ya muy bien cuarto piso dicen por ahí alguien más que tenga el mismo resultado porque me imagino como saben que la matemática es exacta primer piso segundo tercer ya está a ver alguien más juan vive en el cuarto piso mis cuarto piso ya está me parece que su respuesta porque ya son dos se tiene un edificio de cuatro pisos ahí está mi edificio de cuatro pisos y en cada piso vive una persona muy bien juan habita más arriba que en el tercero tercero uy camión cuarto tercero a ver muy bien juan habita más arriba que antonio diego más abajo que antonio luis vive un piso más arriba que juan en qué piso vive juan no hay ningún dato exacto que me dé el problema entonces empecemos juan habita más arriba que antonio haya qué pasa si yo le pongo a juan acá no pues ahí no puede estar juan juan habita más arriba que antonio haya qué pasa si yo lo pongo a juan acá y no me dice a cuántos pisos no me dice a un piso a dos pisos sólo me dice más arriba qué pasa si antonio lo pongo acá no pasa nada mi nombre de tu pantalla es mis me equivoqué juan vive en el tercer piso tercer piso a ver si pueden visualizar mi pantalla cierto yo sí 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 yo no pero ahora uy a ver la que me dijo que no puede visualizar en todo caso x no puedo verme puede salir un ratito de clase quizás un ratito de sala y nuevamente ingresar para ver si de esa manera pueda mejorar debe ser la conexión imagínese estamos tan cerca detrás de una pantalla pero a la vez tan lejos entonces juan habita más arriba que antonio ya juana está más arriba que antonio porque no me no me no me especifica no me dice un piso dos pisos solamente me dice más arriba yo quiero ponerlo ahí juan habita más arriba que antonio diego más abajo que antonio uy antonio no puede ir entonces ahí porque digo tiene que estar más abajo que a ver vamos a moverle a antonio antonio qué pasa si lo ponemos ahí juan está más arriba que antonio y diego más abajo que antonio diego ya está luís vive un piso más arriba que juan a uno por el tema de esto que de luís ahora claro juan no puede estar ahí porque el que vive un piso más arriba dice luís vive un piso más arriba que juan juan tiene que estar acá y luís obligatoriamente tiene que estar acá me parece que ya está ordenado vamos a corroborar se tiene un edificio de cuatro pisos y en cada piso vive una persona juan vive más arriba que antonio claro juan está en el tercero y antonio en el segundo está más arriba que antonio diego más abajo que antonio claro diego está en el primer piso antonio en el segundo digo está más abajo que antonio luís vive un piso más más arriba que juan claro juan está en el tercero y luís está en el cuarto por lo tanto nuestros datos están ordenados de forma correcta que lo único que hay que hacer es responder pregunta en qué piso vive es juan y efectivamente juan vive en el tercer piso juan es el tercer piso no en el cuarto piso juan vive en el tercer piso facilito siguiente pregunta a ver norma pregunta a la señora maría cuál de sus tres hijos es más alto un ordenamiento lineal pero será en forma vertical u horizontal a en forma vertical porque vamos a ser talla vamos a medir para mí el más alto está este extremo alto y el más bajo está al otro extremo el más alto y el más bajo cierto ya está entonces decimos norma pregunta a la señora maría cuál de sus tres hijos dice es más alto y la señora maría responde pues juan es más alto que andrés jacinto es menos alto que juan andrés no es más alto ni tan alto que jacinto quien será el más alto a mí me sale juan mis juan ya muy bien por ahí sale juan juan ya con eso ya está más alto que andrés ya yo lo pongo a juancito para acá y andrés lo pongo para juan ya está jacinto es menos alto que juan y yo no sé ahora si lo pongo a jacinto acá o lo pongo a jacinto a ver qué pasa si lo pongo acá jacinto porque me dice que jacinto es menos alto que juan ya está puede ser ahí pero siempre va a haber un dato que nos va a decir si es o no es y ese dato es andrés no es más alto ni tan alto que jacinto a efectivamente entonces jacinto está bien ubicado porque me dice que andrés no es más alto ni tan alto que jacinto a veces los problemas nos dan tanta palabrería por no decirme de frente andrés es más bajo que jacinto verdad porque eso es lo que me está diciendo que andrés es más bajo que jacinto pero qué es lo que me dice andrés no es más alto ni tan alto que jacinto entonces nuestros datos me parece que están ordenados correctamente a ver juan es más alto que andrés claro juan es más alto que andrés jacinto es menos alto que juan claro jacinto es más bajo que juan que más andrés no es más alto ni tan alto que jacinto claro andrés es más bajo que jacinto por lo tanto la pregunta era cuál de sus tres hijos era más alto y efectivamente el hijo más alto ese es juan y eso es respuesta eso es orden de información a ver siguiente problema cuatro hermanos dice viven en un edificio de cuatro pisos arturo vive en el primer piso fíjense ese problema nos da un dato exacto ese problema nos da un dato exacto cuatro hermanos viven en un edificio de cuatro pisos arturo vive en el primer piso qué más mario vive más abajo que jorge willy vive un piso más arriba que mario en qué piso vive willy a ver qué dicen qué dicen ni si el problema no está a ver ahí está cuatro hermanos viven en un edificio de cuatro pisos primero piso segundo piso tercer piso y cuarto piso cuatro hermanos viven en un edificio de cuatro pisos a ver arturo viven en el primer piso uy esto a ojos cerrados lo ponemos arturo porque es un dato que no se va a mover es un dato del problema es un dato exacto si eran cuatro hermanos solamente nos queda trabajar tres hermanos a ver en qué piso vive willy segundo tercero o cuarto a mí me sale el tercero a mí me sale el tercero pero no logro ver bien el el problema completo pero me sale el tercero tercero problema que es lo que te sale arturo vive en el primer piso mario vive más abajo que jorge jorge mario y en qué piso vive willy vive en el segundo piso mes y olí en el segundo piso dicen por el segundo piso tercer piso hay dos respuestas mario vive más abajo que quien misa y no logro ver no me sale con jorge 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 mario vive más abajo que jorge ya mis corte a ver de nuevo lo voy a hacer ya tercero mis tercero ya tercero yo tengo dos de tercero tercero cuarto 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 el tercero tercero ya está son cuatro de tercero tercero ¿Qué es el resultado? A ver, Arturo vive en el primer piso. Ya está. Arturo es un dato exacto, es un dato del problema, es un dato que no se va a mover para nada. Mario vive más abajo que Jorge. ¿Qué pasa si yo lo pongo a Mario acá? Mario dice vive más abajo que Jorge. Solo me dice más abajo, no me dice un piso, dos pisos, solo me dice más abajo. ¿Qué pasa si a Jorge le pongo ahí? Mario está más abajo que Jorge. Ya está. Willy vive un piso más arriba que Mario. Y fíjense, me quedó este piso vacío. Y Willy vive un piso más arriba que Mario. Un piso más arriba que Mario. Me parece que el dato ya está ordenado, nuestros datos de forma correcta. Vamos a corroborarlo. Arturo vive en el primer piso. Ahí está Arturo. Mario vive más abajo que Jorge. Claro, Mario está en el segundo y Jorge está en el cuarto. Mario está más abajo que Jorge. Willy vive un piso más arriba que Mario. Mario está en el segundo y Willy está en el tercero. Willy está un piso más arriba que Mario. Entonces nuestros datos ya están ordenados de forma correcta que lo único que tenemos que hacer es responder. Pregunta. ¿En qué piso vive Willy? Y efectivamente Willy vive en el tercer piso. Y esa es la respuesta. Sí. Sí. Siguiente problema. Cuatro personas ABCD se sientan alrededor de una mesa circular con cuatro asientos distribuidos simétricamente. Cuando ustedes van a hacer ejercicios de mesas circulares. Primero dibujen su mesa. Lo otro que van a hacer, me hablan en este ejercicio de cuatro personas. Esto es para que puedan resolverlo de una forma sencilla. Siéntenlo las personas frente a frente. Así es más fácil. Esta persona va a estar sentado frente a frente con esta persona. Y esta persona va a estar frente a frente con esta persona. Eso es lo primero que van a hacer cuando tienen mesa circular. Frente a frente. Porque si nosotros lo ubicamos ya como sea, nos vamos a complicar. Entonces, frente a frente. Ahora sí. Vamos a completar. Cuatro personas ABCD se sientan alrededor de una mesa circular con cuatro asientos distribuidos simétricamente. Simétricamente quiere decir a la misma distancia. Empezamos. B está a la izquierda de C. ¿Qué pasa si yo lo pongo a C acá? Me dice que B está a la izquierda. Esta persona, ojo, está sentado acá, sus bracitos apoyados en la mesa. Entonces, su izquierda es acá. ¿Cierto? Esta es la izquierda. B dice está a la izquierda de C. Y A no está sentado frente a B. A no está sentado frente a B. Por lo tanto, A tiene que estar sentado acá. Porque A no está sentado frente a B. ¿Quién está sentado a la izquierda de B? Entonces, en este asiento vacío está ABCD. Y ya mis personas están sentados. Ya están ubicados cada uno en su lugar. ¿Quién está sentado a la izquierda de B? B está acá. Esta persona está con sus bracitos para acá. Su izquierda está acá. Por lo tanto, el que está a la izquierda de B es ese A. Y esa sería la respuesta. Eso sería respuesta. Facilito. Es facilito, pero como les digo, lo primero que tienen que hacer es ubicarlos a las personas frente a frente. Eso es el primero. Seis amigos, dice. Uy, ahora son seis. La mesa creció. A, B, C, D, E y F. Un asiento para acá y un asiento para acá. Es más, yo digo este y este. Ya está. Me hablan de seis. Muy bien. Lo voy a cruzar así. Acá tengo dos más. Esto y esto. Esta persona y esta persona. Y voy a tener un asiento más para acá. Esta persona y esta persona. Eso es lo primero que van a hacer. Ubicarlos frente a frente. Yo ya sé quién está frente con quién. Por eso es más, los he rayado todavía. Ya está. Seis amigos, A, B, C, D, E y F. Se sientan alrededor de una mesa circular con seis asientos distribuidos simétricamente. Además, se viene lo bonito. D, no se sienta junto a B. Dice que D está peleado con B. Entonces, le voy a traer a D para acá y a B para acá. Porque D no está junto a B. Están peleados. A, se sienta junto a la derecha de B. Ojo. A, se sienta junto, pero a la derecha de B. Y frente a C. ¿Quién es a la derecha de B? ¿Dónde está la derecha de B? Recuerda que esta persona está con sus dos bracitos para acá. Su derecha está acá. Acá dice se sienta A. Porque A se sienta junto, junto, junto a la derecha de B. Y frente a C. Si se sienta frente a C, D está mal ubicado ahí. D no puede ir ahí. D no puede ir ahí. D no puede ir ahí. Porque el que está frente a A es C. Y D, como está peleado, dice D no se sienta junto a B. Pues a D yo lo puedo poner para acá. Supongamos que está para acá. Porque no está junto a B. ¿Cierto? No está junto a B. Ya está. E no se sienta junto a C. Fíjense, ¿ah? E no se sienta junto a C. Los problemas por sí se van dando forma. Uy, pero si los únicos asientos que me quedan son junto a C. E, ¿qué quiere decir? Es decir, que D está mal ubicado. D lo pongo ahí. Y si lo pongo en ese espacio a D, aquí está un espacio que me sobra porque me dicen que E no se sienta junto a C. Y ahora sí lo tengo a E para acá. A, B, C, D, E. Por lo tanto, en este lugar que sobró, pues se sienta a F. Me parece que nuestros datos ya están ordenados de forma correcta. Pero vamos a corroborar. D no se sienta junto a B. Ojo, D no se sienta junto a B. Claro, D no está junto a B. Pero quizás dicen, está a su frente. Ah, pero no está junto. Está a su frente. Están separados. Ah, bueno, coincidió a su frente. Pero no está a su lado de B. D no se sienta junto a B. Ya está. A se sienta junto y a la derecha de B. Claro, A está juntos y a la derecha de B. Y frente a C. Ahí está, frente a C. E no se sienta junto a C. E y C están peleados. E está acá y C está acá. No están juntos. La pregunta es, ¿quién se sienta frente a F? Ah, F quedó acá. El que está frente a F, ese es E. Por lo tanto, ese es E. Y eso sería el resultado. Facilito. Siguiente problema. Seis amigos, dice, se sientan alrededor de una mesa circular. Ya está. Como les vuelvo a repetir, lo primero que tienen que hacer es ubicar esos amigos. ¿Quién con quién? Bien, ubico para acá. Seis. Los asientos, porque esos cuadritos que estoy haciendo son asientos. Ahí está. Seis amigos se sientan alrededor de una mesa circular. A, B, C, D, F. Si se sabe qué. A se sienta junto y a la derecha de B. Uy, está parecido el problema. A se sienta junto a la derecha de B. ¿Qué pasa si yo lo pongo a B acá? Lo puedo ubicar en cualquier lugar, ¿ah? A se sienta, dice, junto y a la derecha. Ah, esta persona está con sus dos bracitos acá. Su derecha, su derecha está acá. Acá está A. Porque A se sienta junto a la derecha de B y frente a C. Parecido el problema. Ya está. D no se sienta junto a B. D no se sienta junto a B. Puedo ponerlo acá o acá. Vamos a ver acá. D no se sienta junto a B. E no se sienta junto a C. Entonces, D está mal ubicado. D se viene para acá. Porque dice E y C están peleados. Y en este espacio, donde está lejos de C, tiene que estar E. Y, por lo tanto, el que sobró es F. ¿Dónde se sienta F? Hay varias formas de responder. ¿Dónde se sienta F? F se sienta al frente de E. F se sienta a la derecha de C. F se sienta junto y a la izquierda de B. ¿Cierto? Pero ahí está ubicado F. En una mesa circular, con seis asientos distribuidos simétricamente. Nuevamente me hablan de seis asientos. Un asiento frente a frente. Eso es lo primero. ¿Quién con quién? Ubico para acá los dos asientos más. Hasta ahí tengo cuatro. Por acá tengo el quinto. Y a su frente, nada más, está el sexto. Porque me dicen seis asientos distribuidos simétricamente alrededor de una mesa circular. Ya está. Ya está. Dice, se sientan, ojo, cinco amigos en una mesa circular con seis asientos. Pero solamente hay cinco amigos. Quiere decir que un asiento se va a quedar vacío. ¿Cierto? Roger, Samuel, Tito, Bania y Violeta. Esos son los amigos. Se sabe lo siguiente. Tito se sienta junto, dice... A ver, voy a cambiar de colorcito. Tito se sienta junto a Roger y Violeta. ¿Qué pasa si acá yo le pongo a Tito? Dice, Tito se sienta junto a Roger y a Violeta. Es decir, que Tito está al medio. Entre Roger y Violeta. Ya está. Vanilla se sienta frente a Tito. Ah, Tito, su frente. Aquí está Vanilla. Violeta y Samuel no se sientan juntos. Ojo, ah. Violeta y Samuel no se sientan juntos. Ah, entonces Samuel se tendrá que sentar acá. Porque Violeta y Samuel... Violeta está acá. Violeta y Samuel no se sientan juntos. Entonces, ya nuestras personas están correctamente sentados. Ahí me parece que faltó pregunta. Imagínense si la pregunta hubiese sido... ¿Quién se sienta al frente del asiento vacío? Es Roger. ¿Quién está a la derecha del asiento vacío? Violeta. ¿Quién se sienta a la izquierda del asiento vacío? Vania. ¿Quién se sienta frente a Samuel? Violeta. O sea, hay tantas preguntas que responder, pero nuestro orden ya es correcto. Y de esa manera se resuelven ejercicios de lo que viene a ser orden de información. Como ven, toda la información está en el problema. Solamente que está de forma desordenada. Y nuestro trabajo, pues, es ordenar esa información de forma correcta. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. No, Miss. Yo sí lo entendí. Ah, excelente. Yo también, profesora. Entendí. No hay dudas, no hay inconveniencias, pues, con esto. Estamos llegando al final de clases. Con esto estamos culminando este primer bimestre. Espero que las clases hayan sido de su agrado. Espero que las clases se hayan comprendido. Pero porque eso es lo que nosotros buscamos. De todas maneras, cualquier duda, inconveniencias, por ahí, si se les pueda suscitar, por favor, mucha confianza. Sí, cuenten con nuestro número de celulares, que de esa manera también nosotros brindamos apoyo. Muy bien. Entonces, yo con esto me despido, deseándoles que tengan bonito fin de semana todavía. Mañana es domingo. Felices patrias. Que tengan bonita semana. Y Dios mediante, pues, nos estaremos reencontrando para lo que es el segundo bimestre. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.